Y arranca la fiesta, aguante el chérimen del argentino, carajo No me importa sufrir, alimentándome del odio y el dolor No hay nada más que hacer, nunca me di cuenta, que es tu limitación que me hace mal A ver, a ver, que soy la concha de la luna, soy lo que creo No hay nada más que hacer, no encuentro palabras La envidia y el bajón, es lo que me hace mal Vos no quieren saber, como yo me siento Si todo lo hago mal, no me importa verte Soy lo que creo, nunca me van a hacer mal Me van a hacer mal No hay nada más que hacer, nunca me van a hacer mal Si no quieres hablar, no importa un carajo Lo encuentro en un lugar, en donde hay que escapar No puedo continuar, desgraciando de todos El pique y el bajón, es lo que te hace mal A ver, a ver Un lugar Seino en un gilio Lo encuentro en un lugar Mino la ciudadana Mino la ciudadana Mino la ciudadana Yo los escucho mal